Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama unboxing y tenemos unos unboxings bastante chidos. Esto es un unboxing medio masivo porque conseguí algunas colecciones muy chidas de una de mis películas favoritas ever de la historia del mundo mundial. Que ya lo vieron en el título. Se trata de la película, la primera parte nada más la dirigió y escribió Guillermo del Toro. Les hablo de Pacific Rim. Está llena de personajes súper épicos la película. Obviamente les estoy hablando de los que tienen las luchas principales, las peleas principales que son los kaius. Es una palabra japonesa que significa monstruo y los jaggers, una palabra alemana que significa cazador. Ambos tienen luchas a muerte literalmente porque los kaius quieren conquistar el planeta tierra y los jaggers están construidos para defendernos. Para pelear las batallas que nosotros como humanos simples mortales no podemos librar. Todos esos diseños los hizo el buen Guillermo del Toro y muchos de ellos fueron materializados a través de estas figuras de acción de colección que están brutales. Una de las cosas que más me gustaba obviamente es que tiene una personalidad propia cada uno de ellos. No están hechos a granel sino son robots que representan a cada país o a cada región del planeta y que son los vigilantes, los guardianes de esos países. Este por ejemplo que les estoy mostrando primeramente es llamado el Striker Eureka. Si no mal recuerdo este es australiano. Lo manejan padre e hijo porque dentro de la ficción de esta película se dice que los robots no pueden ser manejados por una sola persona porque el robot la tecnología es conectarse a las ondas cerebrales del piloto. Y un solo cerebro no es suficiente para manejar toda esta maquinaria. Así que tiene que manejarlo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, dos pilotos que deben de tener muy buena conexión entre ellos. Entonces una de las formas más fáciles para que conecten es que sean familiares estos pilotos. Entonces padre e hijo manejan esta nave, manejan este robot. La caja está muy chida, ya está un poco maltratada. Estamos hablando que estos objetos de colección ya salieron desde hace algún tiempo. Pero estaba iniciando combo, bueno estaba iniciando la lata en aquel momento. Y vino Guillermo del Toro a presentar la película. Después en la de Pacific Rim 2 ya no dirigió Guillermo del Toro, ya no se involucró más que creo que como productor. Y se hicieron nuevos monstruos y nuevos robots y la neta no están tan chidos como los primeros. Ni siquiera a la hora de comercializarlos los hicieron tan cool. Aquí sí le echaron muchísimas ganas. Y bueno, aquí aparece justamente en la parte de atrás como el diseño completo de Striker Eureka. Son parte de Legendary Pictures. De la parte de al lado, Striker Eureka Mark V. Estamos hablando que hay diferentes generaciones de robots. Unos con más tecnología que otros. Unos más viejos que otros. Este es de los más nuevos, digamos que de los más modernos dentro de este universo de robots. Que se dice que es totalmente digital. Y está bastante chido. Vamos a pasar a la parte del unboxing si les parece. Yo decidí coleccionar algunos de los Juggers, digamos que de más tamaño, de más potencia. Los callos que tiene mi hijo son más pequeñitos, pero bueno, estos son los que les estamos mostrando a continuación. Los brochecitos de mis favoritos, ustedes lo saben, si siguen todos los unboxings que hacemos, saben que son súper tediosos un poco. Bueno, ya llevamos dos de seis. ¡Wow! También podrían haber hecho eso desde el principio, ¿no? Debilado sea, Striker Eureka. Tiene muy buen tamaño, ¿estamos de acuerdo? Y tiene muy buen diseño, o sea, híjole. No sé si estoy seguro de lo que voy a decir, pero este tipo de figuras de acción, Guillermo del Toro también se mete un poco o mucho a supervisar. Que queden chidas, güey, pues para que no digan, ah, pues qué diseño tan feo. Vean esto, aquí tiene como sus cuchillas movibles, tiene las patas también flexibles, las extremidades tanto inferiores como las extremidades superiores también, ¿o no? Sí. Las superiores también se pueden doblar para poner diferentes posiciones y que esté justamente listo para el ataque. Justamente acá tiene la parte como de las turbinas y tiene justo estos espacios para terminar de ensamblarlo. Mis papás no están aquí, pero ustedes pueden pedirle ayuda a sus papás para que les ayuden si no tienen tanta fuerza, así como yo. Muchas veces este tipo de plásticos, o sea, por ejemplo, los callos nuevos te dicen que los tienes que mojar con agua caliente. ¿Por qué? Cuando usted, o sea, aquí está, justamente está el hoyo y está esta parte del chipotito para ensamblarlo, pero hay veces que son súper, están muy duros. Entonces, con el agua caliente, obviamente se expande. Pero ahí les va, según la caja dice, feature with LED lights, luces LED. Y justamente acá en la parte de la turbina, antes de ponerle la otra ala, se los muestro, aquí tiene un desarmador y es donde justamente se le va a poner la pila. Pero aquí justo tiene un plastiquito, no sé si alcanzan a ver, este plastiquito si se le quita, libera la acción de la pila para que encienda de la siguiente forma. Entonces, aquí ya que le quitamos el plástico, esta parte de la turbina es un poco movible. Si ustedes tienen uno de estos, van a ver que una de estas cositas grises está un poquito más floja. ¿Y qué pasa cuando la mueves? Pasa esto. Se le enciende la parte del pecho y la parte de la chollita también. Si te vas ya como a la parte del diseño, tiene cosas muy de la película. Este tatuaje, bueno, no es tatuaje, es más bien como una estampa que le pusieron padre e hijo para manejarlo. Las dos cuchillas movibles. La mano sí se flexiona, la muñeca, pero los dedos permanecen totalmente quietos, o sea, empuñados. Dice que usa tres baterías de 1.5 voltios, pero pues realmente, ¿cuándo se te va a acabar la pila, no? A menos que te quedes con el yo todo el día así, ¿no? Pero bueno, ese es el Striker Aureka, está perrísimo. Son pesados, son grandes, pero sí son delicados porque como tiene piezas delgadas, por ejemplo, las espadas o las mismas piernas o los brazos, pues de un madrazo no creo que resista. Vamos a pasar con sus amigos. Bueno, y aquí les muestro ahora a su compadre. Este es Gypsy Danger. Este digamos que es el más protagónico de todos los robots, de todos los Jiggers que aparecen. También dice que incluye luces LED. Y más o menos en la caja tiene la misma estructura. Tiene aquí el diseño del robot. Tiene aquí justamente completo como sería. Gypsy Danger es un modelo 3. O sea, sí, este es un modelo más viejito, pero justamente... Digo spoiler, si no han visto la película, neta vale mucho la pena, pero el spoiler es que este modelo, como es mucho más moderno, es un modelo digital. Entonces le afectan las descargas electromagnéticas. Y como este es un modelo análogo, es como tener un Apple Watch y un reloj de manecillas. Pues obviamente este es más moderno, pero este va a servir mucho más. Este es más fácil que se descomponga y este es más duradero. Ahí les va. Este es el Gypsy Danger. Este es manejado, era manejado por dos hermanos. Me caía en poca madre. Me encantaría ver una precuela de los de Pacific Rim para ver más batallas de estos. Y dos hermanos que se rompían su madre ahí, que estaban muy bien conectados, que juntos hacían un gran equipo. Y después, por alguna circunstancia, esto sucede casi al principio, no es un spoiler tan grande. Uno de ellos muere. Y entonces el hermano restante se tiene que conseguir a alguien con el que sea compatible. Por cierto, estos muñecos los recomiendan para personas mayores de 14 años. Yo a penitas lo libré. Entonces empieza a hacer casting y se consigue una nueva compañera. Nadie, no tiene ya más familia, pero sí una japonesita que le prende. Y dice, ah, contigo quiero conectar. Así que fácil, ¿no? ¿Ustedes qué opinan hasta ahora? Lo que han visto. O sea, esto se debería de conservar en su caja o se debería de conservar fuera de ella. Y veremos a Gypsy Danger. Más o menos son exactamente del mismo tamaño. Inclusive la caja, ¿eh? El tamaño es un poco superior el otro. La cabeza es el mismo tamaño, ¿no? Pero en lo robusto, en lo ancho, inclusive la caja es distinta. Inclusive, miren, es lo que les quiero mostrar. Las cajas. Si las vemos totalmente de frente. Les voy a poner a la misma altura. Mira, ya vieron todo lo que le saca de grosor. De altura es la misma, pero de grosor le saca unos cuantos centímetros. Es mucho más robusto porque, pues vean, en los brazos tiene más aditamentos, tiene el escudo, tiene las espadas. Mientras que Gypsy Danger es mucho más ágil, más sencillo. Pero parte de las cosas fregonas que tiene Gypsy Danger es justamente estas cuchillas que están aquí adentro. Estas especies de espadas. Tiene un par de cuchillas que está integrada y que se convierte prácticamente en eso que les digo. No cuchillas, sino como espadas. Aquí, justamente en el puño, también vemos los puños. Están totalmente fijos, o sea, los dedos no son movibles. La muñeca es la que se mueve un poquito. Y esa muñeca es la que vamos a abrir un poco para que se le pueda insertar las cuchillas. Muchas veces, como se los dije, estos plásticos, este siento muy bien. Cuando tengan un poco de problema para ensamblar, a través de agua caliente o a través de una secadora caliente, pueden acercarlo para que se haga un poco más flexible, para que se haga un poquito más suavecito. Puedan insertarlo sin ningún problema. Aquí metemos la otra cuchilla. Queda al puro pedal. ¿Qué vole? Gypsy Danger es súper gringo. Este sí, ya sabes, pues tienen que ser los americanos los chidos, ¿no? Aunque sea una película de Guillermo del Toro. Eso sí me ardí, que no puso un Jagger mexicano. Y anunció que iba a haber un Jagger mexicano en la 2 si él la dirigía y si él escribía. Pero al final del día, pues prefirió ganarse el Oscar con La Forma del Agua que hacer Titanes del Pacífico 2. Yo no lo culpo. No te culpo, Guillermo. Entiendo por qué lo hiciste, pero me dolió un poco el corazón. Yo también estoy sorprendido. El punto es que aquí está el buen Gypsy Danger. Todos y cada uno de los detalles están aquí conservados. Inclusive rasguños de otras, de algunas batallas, rasguños de algunos cayos aquí en las piernas. Mostrando esta parte como mecánica robótica. También dice que tiene luces LED. Le quitamos este plastiquito que se encuentra casi en todos los juguetes del mundo para evitar que se gaste la pila. Simplemente se jala, se saca de un jalón. Este es mucho más evidente. Aquí tiene un botoncito que si lo accionamos se va a ver así. Este está más chido porque no lo tienes que dejar apretado. Simplemente es un botón que se acciona y se apaga. Se prende y se apaga. ¿Ya lo vieron? Está perro, ¿no? Ahí está el buen Gypsy Danger con su número 34. Número de la suerte de los hermanos. Y este mismo Gypsy Danger sí aparece en la... Bueno, no este mismo porque lo mejoran un poco. En la segunda película conservan en términos generales a Gypsy, pero ahora le ponen Gypsy Avenger dentro de la ficción de la nueva película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero esto no se termina aquí. Tenemos un modelo 5, tenemos un modelo 3. ¿Quieren ver cómo era el modelo 1? ¿Qué? ¿Sabes el que tengo allá? ¿Me lo pasas? Les presento al buen Cherno Alfa. Este fue de los primeros que obtuve, todavía hasta polvito tiene. Lo vi en dos cómicos seguidas y no lo compraba, y no lo compraba, y no lo compraba. Hasta que en el mismo puesto, el mismo güey tenía el mismo méndigo Jagger. Dije, ya, este tiene que ser mío. Obviamente para transportarlo está más cañón, ¿estamos de acuerdo? O sea, no es lo mismo traerte un Funko que traerte esta madre. Entonces, bueno, este les presento. Este es el Cherno Alfa. Este es el Jagger que construyen los rusos. Y es un tipo Mark IV. Y vamos a pasar a la apertura de este Cherno Alfa. Este es mucho más rudo. Este lo maneja, pues obviamente, otra forma de conectar es con tu media naranja, ¿no? Una forma de conectar el cerebro. Y lo manejan una pareja de esposos que son súper rudos. ¿De dónde crees que vienen esos monstruos? Exacto, sí. Justamente están inspirados en eso. Kayu, por eso es la palabra japonés con la que se conocía a Godzilla. Y entonces estos monstruos aparecen en diferentes puntos del mundo y salen justamente del océano. Salen de la capa tectónica a través de un portal en el que conectan y empiezan a atacar al mundo. Entonces, como no se sabe en qué parte del mundo van a atacar, empezaron cada país a desarrollar su propio Jagger. Se dice que se unió por primera vez toda la humanidad para juntar sus desarrollos tecnológicos y que cada uno pudiera desarrollar a su propio estilo Jaggers que pudieran ponérsele al tú por tú a estos monstruos. Porque lo mismo podía aparecer en el Golfo de México, que en el Atlántico, que en el Pacífico. Se supone que fueron del Pacífico. Que en el norte, que en el sur, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está este Alpha. Este no tiene ninguna cosa especial, así como las cuchillas, las espadas o las alas de estos dos y simplemente tiene unos brazos robóticos muy poderosos. Y aquí lo demuestra. Se le doblan y si quiere dar un golpe mucho más mortífero, ¡pum! Se estira esta parte. Se estira realmente muy poquito. Ahí lo vemos. Se mueven un poco los dedos. Este sí se mueve los dedos, es el único que se le mueven más los dedos. Tiene como una pinza. Solamente se le mueven los dedos de arriba, el de abajo no. Y bueno, se estiran, se estira y se encoge el puño para dar estos golpes mortíferos. Se mueve también la cabeza y conserva cada detalle que hemos visto en los otros dos casos. Este es, digamos que con un acabado mucho más rústico. Por eso me gustaba tanto, o por eso me gusta tanto. Porque tiene un acabado más rústico, más robótico, más rudo. Tipo como el primer diseño de Iron Man, ¿se acuerdan? Lo mismo, tiene de este lado el compartimento para cambiarle las pilas. Y si ustedes le sacan este plastiquito, van a liberar la energía de las pilas. Ya le liberamos el plastiquito y aquí también tiene otro botón que es muy evidente, que también le puedes aplicar el on-off. Y lo que prende es lo siguiente. Prende nada más esta parte del medio y lo de los lados. Yo pensaría que prendería acá arriba también, ¿no? Por algo, aquí también tiene el liberador y se activa de aquí arriba. Entonces tiene dos switch diferentes, uno arriba y otro abajo, que puedes tú accionar. Ahí está. Ahí está uno y ahí está el otro. Está extraño que tenga en el pecho nada más esa lucecita bastante chafa, pero las de arriba lucen mucho más. El tamaño, mira, de lo alto sí es un poquito más alto este Jagger, por la cabezota que tiene. A esto se les complementan algunos otros, les digo, de los que salen protagonistas. Nos muestran un mundo apocalíptico en el que estos robots no saben si están obsoletos o no, entonces solamente quedan en existencia estos tres. Y un cuarto que está hecho en China, que es manejado por unos trillizos, que también está perrísimo. Ese no lo he encontrado, ese no lo he conseguido. Para completar este unboxing masivo, déjenme mostrarles obviamente contra quién es que pelean. Hay muy poquitos callos de este tamaño, como se los dije. Hay muchos de tamaño como de este pelo, más o menos. Unos más largos, otros más grandecitos, pero así, leve. Digamos que del modelo que pelea contra estos, o que son de las mismas dimensiones de los Jaggers, hay muy pocos. Déjenme les presento a uno de los más mortíferos, uno de los más icónicos, porque es de los que salen, digamos que hasta victoriosos. No, este es de la uno, es cabeza de cuchillo, que es justamente aquí te muestra contra quién se agarra a madrazos, que es, se agarran a madrazos al principio de la película y le dan su torre. Aquí te muestra la colección completa. Es Gypsy Danger, que ya está aquí. Es Striker, que está acá también. Crimson Tifón, que es el de los trillizos. También aparece Battle Damage Gypsy Danger. O sea, otra versión de Gypsy Danger como más madreado. También está Tango Coyote, que este creo que ni sale. Y aparece Alfa Cherno. Y en cuestión de los Cayus, tenemos este que es como gorila. Este es el de los últimos que aparecen. Y también el de los últimos que aparecen. Y también el de los últimos que aparecen. Este es un categoría 3. Nighthead, es el nombre técnico que le dan para distinguirlo. Y a diferencia de las otras cajas, miren, es una caja completamente cubierta. No luce. Y vamos a pasar a la parte del live action. O sea, a la parte del unboxing. Para que vean las dimensiones y de qué está hecho este. La neta es que los otros que los menciono, son mucho más accesibles de precio. Son más pequeños, entonces yo supongo que esto debe ser una obra de arte, ¿no? Debe estar a la altura de sus versiones más pequeñas. Miren, ojo. Spoiler alert. Es tan alto, es tan grande, que necesita venir desarmado. Eso, omisión pendejo y no tiene cabeza. Nada, sí, aquí está atrás. Entonces, vamos a pasar a liberarlo. A diferencia de los otros juguetes, este viene semi-ensamblado. Quiere decir que todavía falta que se le ensamblen algunas cosas. Aquí aparece el cabeza de cuchillo. La lengua la tiene muy levantada. Me gustaría que la lengua la tuviera más para acá, para que se viera. De entrada, los colmillos son brutales. Vean nada más, esto está perrísimo, está muy chido. Y aquí tiene como su primer parte de LED. Tiene para encender la cabeza, los ojos y la boca. Entonces, ya le quité este plastiquito. Y aquí tiene un switch, mucho más sencillo, mucho más tradicional. Y ahí está. Miren el cuerpo, el cuerpo está impresionante, está perrísimo. Y todavía faltan otras dos partes. Una de ellas está muy chida, que no tiene los otros. No sé por qué no lo tienen los otros, le hubiera sido un gran detalle. Tiene, obviamente, la cola, punta de la cola. Y una base, una base para que se sostenga. Y con eso se evita lo que hemos visto, por ejemplo, con el más inestable, que es el Striker Eureka. Con este no va a haber pierde, porque así se va a poder mantener. Entonces, es muy fácil de armar. Está muy fácil la ensamblada. Por lo menos es lo que se ve. La punta de la cola, en la parte más delgada. Vuelvo a lo mismo, voy a tratar de hacerlo con mi superfuerza. Si ustedes tienen bronca con este o con otros, les recomiendo que la mojen con agua caliente. O lo expongan a una secadora muy caliente para que el plástico se expanda. La cabeza tiene este orificio mucho más. No es totalmente circular, sino que esta parte de la cabeza es como una pinza. Una pinza que estira hacia afuera, digamos. Entonces, yo creo que va a ser muy fácil ponerle esto. Ahorita no tengo la secadora para hacer que embone esta parte. Pero aquí, justamente, en la parte como del ano, está donde se ensambla la otra, que es también como de pinza. Y es igual de fácil que la cabeza, supongo. Como meterle un mega supositorio. Ahí está. Y después viene la punta. Y también acá abajo tiene otro hoyo más, que justamente es el que va a ensamblar a esta otra parte para que se coloque parado y no se esté cayendo. Entonces, hacia adelante y ya, queda completamente bien amarrado. Y aquí están todos los puntos que decía de articulaciones, ¿no? Cada una de las garras se mueve. Los tres dedos se mueven, las tres garras. La cabeza se mueve para los lados. La mandíbula se mueve también un poco. Tiene seis patas, unas pequeñas así como de T-Rex. Y tiene estas dos mucho más grandes. Y bueno, más o menos las dimensiones son totalmente equitativas a lo que vemos en la película. De este tamaño se ven los robots y de este tamaño se ven las bestias con las que tienen que estar agarrándose a madrazos. Son un poco más brutales. Y obviamente van cambiando. Según la categoría, es el tamaño de la bestia. Es el tamaño del callo. A veces son un poco más pequeños y otras veces son un poco más grandes. Más grandes en dimensiones, en altura, en lo largo. Y bueno, ahí está. Más grandes en dimensiones, en lo largo. Así es. Pues bueno, ahí está la colección que quise mostrarles a ustedes, compartir con ustedes de Pacific Rim, con tres Jaggers y un Cayu que integra esta familia, una bonita familia destructiva de la mente de Guillermo del Toro para el mundo, espero que les haya gustado, la parte de atrás también vale muchísimo la pena, tiene como una especie de caparazón y también se le respeta justo como aparece en la película, entonces está buenísimo, está muy chingón, ustedes deciden cuál es el que más les prende, cuál es el que más les llama la atención, pero bueno, ahí está, espero que les haya gustado esto y si no han visto la película, véanla, la 1 vale muchísimo la pena, la 2 está así súper pinche, pero no está tan cool como la primera. Yo soy Alex Montiel, espero que me sigan en las redes sociales, mientras tanto, vámonos que aquí espantan, pasenla chido y nos vemos en el cine. Bye.